Rap Trap Records Oye Raster Vamos a echar desmadre Fiesta Sexo, droga, se alcohol, todo sin descontrol Todo se presta Pa' tumbar el canto, no me mire el reloj Que se amanezca Bailando con mi flow, sabes que es el mejor En mi propuesta Seguir la fiesta De cacería con los homies, buscando mamis Quisto perico y motita que es de la crónica Se pone horny la party, bien loco choni Estilo Tony, bien lo único y poque boni Bien prendidos, tendidos por la misión Las penas y el estrés, se ahogan en alcohol Retumbando la grey ball, tendidos para el table Rolando con dos o tres comitos de mi neighbor El canto, no me mire el reloj Que se amanezca Bailando con mi flow, sabes que es el mejor Es mi propuesta Seguir la fiesta Me pusieron play Otra vez, vámonos de fiesta Con unas seis, unas diez Las que estén dispuestas Que no haya límite de tiempo Pide otra botella En el club o en el table Como sea, todas voltean Saben bien que aquí está la fiesta Por eso se acercan Saben que aquí no hay bajón Ya vienen que aquí está el ambiente Que aquí sí conviene Quedar, saber llegar el sol Oye raster Vamos a seguirla armando en grande Unos shots de Jagger y Jotel que no lo aguante Si te sientes solo Pues sobra quien te apapache Como en TJ no hay de otra que sigue el desmadre Fiesta Sexo, droga, se alco Todos en descontrol Todos se prestan Pa' tumbar el canto No me mire el reloj Que se amanezca Bailando con mi flow Sabes que es el mejor Es mi propuesta Seguir la fiesta No me mire el reloj 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 No me mire la fiesta I greg Justin ¡Suscríbete al canal!